Acusan en California a 47 personas vinculadas al cártel de Sinaloa. El Departamento de Justicia reveló el miércoles que se acusó a 47 presuntos miembros de una red de distribución de fentanilo y metanfetamina vinculada al cártel de Sinaloa con sede en Imperial Valley, California, por delitos de narcotráfico, tráfico de armas de fuego y lavado de dinero. La agencia federal informó en un comunicado que 36 de los 47 acusados fueron arrestados el miércoles mientras se continuó a la búsqueda de 11 fugitivos. Además, se ejecutaron 25 órdenes de allanamiento en el condado de Imperial en San Diego, en Fresno y en Los Ángeles, en California y en las ciudades de Phoenix y Salem en el estado de Oregon. La investigación también resultó en el arresto de Alexander Grindley por presunto tráfico de metanfetamina mientras trabajaba como agente de la patrulla fronteriza y en otras múltiples investigaciones derivadas en este distrito y otros. Indica además el comunicado que a lo largo de la investigación y el operativo de este miércoles, en el que participaron más de 400 agentes, fueron incautados 4 kilogramos de fentanilo, lo que equivale a unos 2 millones de dosis de la droga, más de 324 kilogramos de metanfetamina, cocaína y heroína, así como 52 armas de fuego, incluidas pistolas y rifles. La investigación reveló que los rifles de asalto estaban destinados al cártel de Sinaloa, fuente de suministro de la organización en México. Igualmente reveló que los acusados pertenecían a varias organizaciones de tráfico que formaban parte de una extensa red que suministraba drogas a todo el condado de Imperial y otras áreas de California, y que operaban además en Mexicali. Con este desmantelamiento, el Departamento de Justicia ha asestado otro golpe al cártel de Sinaloa y sus asociados, indicó el fiscal general Merrick Garland. El Departamento de Seguridad Nacional y nuestros socios federales, estatales y locales son implacables en nuestro trabajo para mantener el mortífero fentanilo fuera de nuestras calles y llevar ante la justicia a quienes trafican con él, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas.